Festejar un título es muy importante y haber ganado esa semifinal con Boca también. Es innegable que los hinchas de River lo han disfrutado mucho y lo hemos disfrutado mucho. Pero hoy lo importante es que ganamos el campeonato, que volvemos después de 17 años a ganar una Copa Internacional y que River está volviendo a ser River, que es lo que queremos. ¿Cuáles fueron las claves? Porque River se lleva dos títulos este año y con dos técnicos diferentes y uno una gran apuesta, un técnico joven como Marcelo Gallardo. Bueno, primero el grupo de jugadores, porque es el mismo grupo con alguna pequeña variante que no son tan pequeñas, porque Pijulici, Mora y Sánchez han descollado en todo lo que han hecho en este campeonato. Pero creo que es un mérito de ellos y en lo que hace al cuerpo técnico Gallardo y los que nos acompañan hoy tienen las ideas muy claras, saben lo que tienen que hacer. Nos plantearon de entrada cuál era el modelo que querían para River, lo que me asombró que lo hicieron muy rápido. Los jugadores son muy inteligentes y le captaron la idea desde el primer momento y lo plasmaron en la cancha en todos los partidos que han jugado. Y hoy volvió a demostrar River que con la mente como estaba, con el aliento de la gente, hoy volvió a ser el mismo River que muchos decían, pero este River ha desaparecido últimamente. Y hoy jugó de la misma manera porque jugó contra un gran equipo que prácticamente no lo dejó jugar. Y River apretaba con tres o cuatro jugadores, la actitud de los jugadores y planes, la idea. Bueno, llegaron los objetivos y eso es lo importante. Muchas generaciones de River sufrieron mucho y no se lo merecían, por eso hoy esto es de ellos. Bueno, es un acierto de la dirigencia, digo, porque se va Ramón Díaz, viene Gallardo y cumple con creces. Si perdía el título también había cumplido, pudió jugar muy bien al equipo, pero esto es un plus. Sí, este trabajo enorme, se merecía esto y ojalá que el domingo se merezca el campeonato también, si se puede. Pero este equipo marcó historia y se merecía un título. Bueno, en cuanto a la gestión de ustedes, un campeonato, una sudamericana, ¿qué prometen para el año que viene? No, los que juegan son los jugadores. Nosotros desde afuera tratamos de poner orden y que ellos se sientan contenidos y que no les falte nada. Pero los que juegan son ellos. Mucha personalidad, creo que creen en su propio potencial, conocen sus propios efectos, son muy profesionales. Y creo que eso, sumado al trabajo del cuerpo técnico, han hecho un equipo muy sólido, que tuvo un virtuosismo durante varios meses, que después lo fue perdiendo un poco por el problema de la seguida de partidos, pero terminó siendo un equipo muy sólido y con mucha personalidad. Los partidos, yo creo que los más difíciles para mi criterio fueron con estudiantes. De los dos partidos con estudiantes fueron muy duros del aspecto físico también. Se corrió mucho, estudiantes obligó muchísimo. Acá llegó un momento que no se estaba ganando, entonces digo, recuperar ese tipo de partidos no era fácil, pero lo logró y creo que de ahí en más. El Superclásico obviamente ayudó muchísimo. Y hoy la final creo que enalteció muchísimo la Copa, porque creo que Nacional fue un gran rival, que nos complicó mucho allá y acá también por momentos. Fue una Copa que llegaron muchos equipos importantes en su historia a las finales. Bueno, esperemos seguir el año que viene en la Libertadora. ¡Gracias!